¿Cuál es la situación hoy por hoy de los comedores escolares? Bueno, esa es la parte que estamos manejando conjuntamente con el tesorero, con el SAE, los comedores escolares y, digamos, aquellas escuelas que no tienen comedor, pero sí tienen una merienda, los DMC les llamamos nosotros. La verdad es que es bastante importante porque la partida se aumentó, el doble que estamos dando. En este momento, en el receso invernal, tenemos cuatro sedes de comedores, dos en el SEC 801 y en el 802, acá en Trenge-Lauken. También tenemos el 30 de agosto el comedor, el Sagrado Corazón de Jesús, que es del ente descentralizado, y la primaria 4, que es de Beruti, y también Giro Díaz, pero bueno, por nota, la directora nos informó que por este momento, como las matrículas son rurales y a veces tienen que hacer kilómetros para acercarse, que por el momento no había chicos en ese comedor. Pero bueno, ellos nos informan, en esta semana o la otra, viene un nenito a almorzar, el comedor está, así que el comedor se va a abrir. Nos organizamos con el tema de este año, fue no solamente el radio de influencia de la institución, sino también tuvimos en cuenta los domicilios de los niños, porque a algunos les quedaba lejos, y incorporamos también este año escuela laboral, escuela especial, todas aquellas instituciones incluidas que tienen comedores. La verdad que fuimos relevando datos y por el momento tenemos de matrículas, acá en Trenge-Lauken estamos rondando en aquellos que han sido inscriptos, 120 chicos más o menos de matrícula, en 30 de agosto 25, y después en Beruti más o menos también 25 chicos. Pero bueno, esto por ahí se puede ir aumentando, puede ir encareciendo, pero bueno, las sedes de los comedores están, estamos muy contentos porque el tema de la comida se le dio un menú opcional, y ellos ya igual, la gente trabaja muy bien con los comedores, la verdad que estamos muy contentos porque lo hacen menús muy optativos, muy sanos, muy nutritivos, y la idea fue apostar en el tema de la carne que sea variada y en el tema de verduras, y también los postres. Gracias.